en la Estación Espacial. Vamos a verlo. La misión Action 3 partió hace escasas horas en dirección a la Estación Espacial Internacional con una tripulación totalmente de origen europeo. Y como no podía ser de otra manera, entre ellos hay un español. Se trata de Michael López Alegría. Es madrileño con raíces extremeñas y en 1995 se convirtió en el primer astronauta español en viajar al espacio. Lo hizo a bordo de una misión de la NASA y allí permaneció casi 16 días. Entre 1995 y 2007 formó parte de tres misiones. El pasado mes de noviembre realizó otro viaje de la mano de Axiom Space. Y ahora en 2024 el veterano astronauta de 65 años encabeza esta nueva misión acompañado de otros tres astronautas, un italiano, un turco y un sueco. López Alegría formó parte de la Marina de los Estados Unidos y allí se graduó en Ingeniería de Sistemas en la Academia Naval. Se ha convertido en el hombre que más misiones ha hecho con la NASA al espacio. Un talento y un esfuerzo que lleva el nombre de España a lo más alto. Esta nueva expedición, que es la tercera de la compañía privada Axiom y la primera que cuenta con el patrocinio de la Agencia Espacial Europea, realizará investigaciones científicas sobre células madre y cáncer durante 14 días. Una de las investigaciones estudiará organoides tumurales en microgravedad para identificar señales tempranas de advertencia de cáncer y la otra evaluará los cambios en las enzimas sanguíneas de los astronautas durante y después de los vuelos para comprender mejor su papel en la enfermedad. Una misión que supone un auténtico hito en la historia de Europa.